ya puedes conseguir totalmente gratis dos nuevos premios la camiseta flux de poppy y las trenzas de poppy totalmente gratis estos se encuentran en la tienda de avatares para reclamarlos más rápido entra directamente a los links que están abajo en la descripción con la cuenta de roblox iniciada en el navegador sólo tienes que hacer clic en el botón verde obtener luego en el otro botón obtener ahora y hacer lo mismo con el otro objeto y listo de esta forma ya tendrás los premios fácil y rápido en tu inventario de roblox